Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar inicio a esta... ¿Bien y usted, mister? Súper bien, yo. Vamos a dar inicio a esta retroalimentación del día de hoy que corresponde a la guía D2, ¿ya? Voy a proyectar mi pantalla. Recuerden, cualquier duda la pueden realizar con su micrófono o la escriben en el chat, ¿ya? Tenemos la guía D2, ¿ya? Que es la lectura, exactamente, comenzaba en la página 66 y terminaba en la página 73. Ya se me olvidó mencionar eso, escribirlo. Pero se daba inicio en la página 66 y exactamente íbamos a leer una obra dramática, ¿ya? Esta obra dramática se llamaba La Cimarra, ¿ya? La Cimarra. Que era de Jorge Díaz y los personajes que estaban en esta lectura era Don Isidro, que era un inventor, Paloma, la niña, y Platón, que era un profesor, ¿ya? Dentro de eso, la actividad. Vamos a centrarnos esta semana y la otra en esta lectura. Por lo tanto, la actividad del día de hoy solamente era crear un resumen de esta lectura ya que lo voy a dar a... voy a empezar a contarlo. Y lo otro, la otra actividad era las palabras que aparecían alrededor de la lectura, las palabras de vocabulario, las que estaban subrayadas. Ustedes tenían que crear una oración para cada una de ellas, ¿ya? Esa era la actividad del día de hoy. Ya, vamos a partir contando de qué se trataba exactamente este relato, ¿ya? Que es La Cimarra. La Cimarra parte con este inventor que se llama Don Isidro que estaba como en un sector y justo se encuentra con esta niña que es Paloma, ¿ya? Paloma la encuentra y empiezan a tener una conversación, ¿ya? Dentro de esta lectura es importante destacar que hay cosas que van apareciendo entre medio de unos paréntesis, ¿ya? Generalmente eso se llaman... o sea, eso se llaman acotaciones, ¿ya? Y en la obra dramática son lo que realmente debería ser el actor, en este caso, o la actriz, ¿ya? Un ejemplo dice... Aquí hay un... Don Isidro habla y dice Hablando con urgencia y jadeando Cierre paréntesis Me persiguen, ¿ya? Le sé paréntesis lo que tiene que hacer el actor, ¿ya? Así que es importante destacar eso previo a la lectura, ¿ya? Y hablando ya un poquito de la lectura se trata de esta niña, Paloma que se encuentra a este inventor a Don Isidro, ¿ya? Y justo... Estaban conversando y aparece de repente este caballero bueno, no tenemos la imagen acá de que el profesor, que es Platón el profesor y ahí... y ahí empiezan a tener una conversación en la cual justo lo alcanza... Paloma alcanza a esconder a Don Isidro lo tapa con su... con una capa y... y este caballero empiezan a decir oh, no le empieces a creer a un viejo loco que anda por ahí inventando cosas, ¿ya? No le crean nada porque lo que uno... lo único que hace ese tipo loco es engañar a los estudiantes, ¿ya? Y ahí este profesor le empiezan a decir a Paloma que... que no le... que no le crea a Don Isidro las cosas que dice, ¿ya? y... y empiezan a decir y dentro de eso se cuestiona por qué ella no está en el colegio estará haciendo la cimarra por ahí viene en relación también un poco lo que es el nombre de esta historia, ¿ya? Posterior de eso este caballero pasan varias cosas que los paréntesis son un poco chistosos para mí me causaron bastante risa porque supongamos Platón se sienta sobre Don Isidro, ¿ya? Entonces es bastante entretenido ese momento ¿ya? Posterior que se va este caballero este profesor este inventor que es Don Isidro le cuenta a Paloma que tiene muchos inventos muy buenos pero dentro de eso él es muy pobre porque no han salido a la luz ¿ya? y dentro de eso le comenta que que tiene por ejemplo la escuela refrescante ¿ya? la que consistía en que tenía diferentes tipos de jugo una cosa así y cada jugo le servía para para estudiar historia otro jugo para estudiar lenguaje otro jugo para aprenderse diferentes cosas entonces también tenía otros inventos como el organillo de multiplicar ¿ya? y ahí le empieza a nombrar una diferente diferentes tipos de inventos que tenía que tenía este que tenía que tenía Don Isidro ¿ya? pero dentro de eso este caballero tenía muchos inventos pero igual seguía teniendo hambre ¿ya? y dentro de eso eso es como la historia de la cimarra ¿ya? la actividad era contar un poquito el resumen de qué se trataba esta historia ¿ya? eso es en relación con la pregunta número uno si alguien tiene una duda por favor preguntar en relación con la pregunta número dos dice las palabras del vocabulario crea una oración para cada una ¿ya? Miss Emilia la escuchamos ya chicos dentro del texto había una variedad de específicamente seis palabras de vocabulario en la cual ustedes deberían debían crear oraciones en relación a esas palabras aquí les vamos a poner un poquito a contar un poquito la definición de cada una de las palabras y un ejemplo que viene más abajito ¿ya? la definición de zoología que es una ciencia que estudia los animales a zoología le vamos a crear una oración y esa oración es cuando asista a la universidad voy a estudiar zoología ¿ya? o sea que yo voy a estudiar la ciencia que estudia los animales Pirca era la otra palabra que estaba del vocabulario que Pirca es una pared de piedra ¿ya? y la oración para la palabra Pirca es corriendo por el parque se me atravesó una Pirca y me pegué en la cabeza o sea que se le atravesó una muralla de piedra y se golpeó en la cabeza artilugio artilugio es la otra palabra artilugio es mecanismo máquina aparato o artefacto ¿ya? y la oración es mi abuela arregló un artilugio que tenía guardado en la bodega aplacó que su significado es calmar o tranquilizar la oración para la palabra aplacó es mi profesor me aplacó luego de que me saqué una mala nota o sea el profesor me tranquilizó ya me calmó respingo sacudida violenta del cuerpo causado por un sobresalto o sorpresa y la oración para la palabra respingo es mi abuela dio un respingo con el fuerte ruido que se escuchó desde la cocina asentada es la otra palabra que significa poner o colocar algo de modo que permanezca firme ya la oración para la palabra asentada es el niño anda sobre una mesa que está asentada muchas gracias y esas son las palabras que tenían en el comunario ya muchas gracias mis Emilia vamos a ver si hay alguien que tenga dudas por favor aproveche de hablar ya creo que parece no hay dudas hoy día era una guía bastante simple en el cual como lo lo vimos había que hacer un resumen de de esta obra dramática y además de eso hacer una oración como como el ejemplo que nos mostró la miss Emilia ya espero espero que no eso eso sería chicos por el día de hoy nos vemos en un ratito más en historia ya va a ser espero que como a las cuatro ya si me demoro un poquito más voy a pero va a ser como eso cuatro cuatro cinco cuatro cinco cuatro diez por ahí ya así que nos vemos luego luego en historia chao a todos que estén bien chao 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 chao